Vieron que era un poco olvidoso para la música y ahora que sí lo creo. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército de rivales. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército de rivales. En la tierra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de fronche. En la tierra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de fronche. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército de rivales. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército de rivales. En la tierra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de fronche. En la tierra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de fronche. En la tierra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de fronche. En la tierra mis manos el arco de fronche. En la tierra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de fronche. En el arco de fronche. En el escondudo la roca mía, en la fuerza de mi salvación, en la tierra mis manos el arco de fronche. Eres libertador, eres libertador, eres libertador.